Se conoce un nuevo reporte por parte de la Gobernación de Santander. El Secretario Departamental de Salud comunica a todo el departamento en general los nuevos casos conocidos por el virus COVID-19. Debo reportar el número más alto de casos de COVID-19 en Santander, 253 casos nuevos, 130 hombres, 103 mujeres y 15 menores de edad, 9 masculinos y 6 femeninas. En los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Los Santos, Matanza, Río Negro, Barranca Bermeja, San Gil. Se confirman 253 nuevas personas contagiadas, cifra récord reportada desde el inicio de la pandemia. Barranca Bermeja arrojó 41 nuevos casos por coronavirus. Y dos municipios nuevos que estaban libres de COVID como lo es Aratoca y El Playón. Para un total de 3.050 casos confirmados en Santander, de los cuales 2.269 casos están activos, 715 casos están recuperados y lamentablemente 66 fallecidos. Es de recalcar que afortunadamente no se registra ningún fallecido a causa de COVID-19 en Santander, sin embargo la cifra asciende a 3.050 por contagio en Santander.